Agradecemos al Instituto Cultural de la Provincia y al Instituto de Cultura Municipal por permitirnos disfrutar del show que comienza con la formación. Con ustedes, los tictirifeos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y ya estamos, nos estamos preparando. ¿Cómo les va? ¿Bien? Buen tardes. Buenísimo. A medida que vayan llegando algunos amiguitos, seguramente van a tener lugar aquí adelante para sentarse. Así que ahí vamos a dejar un pasillito para que puedan pasar. ¿Estamos todos ya? Buenísimo. ¿Cómo andan? Cuando están a veces es un bafado así, ya sé decir. Cuando el artista pregunta a veces, ¿todo bien? ¿Cómo están pasando? ¿Bien? Ya una inseguridad marca el tipo de entrada. Qué bueno verles que llegue la comunidad a la institución. Qué lindo es verlos junto a sus familias, junto a sus hijos, sus hijos, sus nietos. Y junto a sus vecinos, ¿no? Pues llegaste, salgó como el otro, como andaba a chumir hace un rato. Pero ahí estás de tu casa, no te vas a esconder. Y acá sigamos un rato. Y para nosotros fue especial porque llegamos a Rancho nuevamente. No es la primera vez que estamos acá. Ya venimos varias veces y nos recibe siempre un amigo, nuestro amigo Francis, que está por ahí, está por vueltas. Que siempre nos recibe con mucha buena onda, con mucha energía. Y cuando sabe que estamos nosotros acá, donde sea, va a vernos. Y eso a nosotros nos eleva mucho de energía y nos pone muy felices. Por eso les agradecemos ya la entrada de gran recibimiento de la buena onda, el defecto y todo lo demás. Quiero decirle a todos nuestros amiguitos y amigas que ya están listos para arrancar la función. El espectáculo es súper divertido. Pero vamos a simular y vamos a intentar transformar esto en un teatro. Y cuando vamos al teatro, vieron que es como en el cine. Levante la mano a quien fue alguna vez al cine, por favor. Levante la mano a quien fue al cine. Muy bien, de los chicos, de los más chicos, muy bien, perfecto. Basta la mano. Miren, cuando vas al cine, ¿y quién fue al teatro alguna vez? Levante la mano a quien fue al teatro. Muy bien, ¿vieron? Hoy van a vivir algunos su primera experiencia teatral. Para nosotros es una gran y hermosa responsabilidad. Así que lo vamos a hacer divertir muchísimo. Les cuento una cosa. Cuando vamos al teatro, cuando llegamos, como bien que llegamos, se escucha murmullo, se escucha que la gente está hablando, hace mucho ruido, qué sé yo. Pero cuando empieza la función, la gente hace silencio para poder disfrutar del espectáculo. Pero les cuento una cosa. No van a estar todo el tiempo en silencio. Van a participar de la función. Pero cuando nosotros los artistas se lo proponemos. Van a ver que les vamos a hacer muchas preguntas y ustedes van a participar. Pero después de que responden, hay que saber hacer silencio para que la función siga de vuelta otra vez. Así puede ser rápido. Así que si están preparados para que arranque esta función, yo también estoy súper motivado. Estoy listo para que arranque. Estamos empezando, querido público. Amigos y amigas, vamos a hablar entre todos juntos. Ayúdenme con esta canción que hice así. Para primero les voy a hacer una pregunta. Levanten la mano a quien le gustan los títeres. Miren a los ojos. Miren, miren a los ojos. Miren. Pero la mayoría de la mitad de lo que levantaron la mano ahora fue por compromiso. Baje, baje. Baje en todos. Baje en todos. Escuchen una cosa. Entiendo, amigos y amigas, pasa esto. Puede pasar así. Puede pasar que la gente adulta, que tenga muchas cosas en la cabeza, esté mareada todo el día entre Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Vive ahí la gente ahora. Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Vive ahí. Entonces nosotros, que somos artistas, que tratamos de no vivir en ese mundo, queremos completamente desencajarlo. Y entonces le vamos a volver a hacer la pregunta. Vamos a hacerle la pregunta nuevamente a los adultos, que ya están atentos, que ya están preparados para que comience la función. Miren, vamos a hacer la pregunta y miren cómo cambia la situación. Esto no es presión, chicos. Es una segunda oportunidad. Sentate, mi amor. Sentate. Sí, ya arrancamos. Sentate. Nadie se para. Es todo bien sentadito. Sentate acá delante. Me voy a meter ese globo. Ahí está. Perfecto. Vamos a hacer una pregunta. Levante la mano. ¿Quién le gustan los títeres? Miren a los adultos. Miren ahora. Bienvenidos. Les damos un fuerte aplauso. Y la bienvenida a los bellosos lugares que hacen el pitre. ¿Viste? Ya tenés la sentencia dibujada. Ya pasa acá. Bienvenido. Bienvenido a la primera reunión. La regal de teléfono. Ojalá todo. Sacate las pulgas de adentro. Sí, ya sé que se hizo así el cerebro cuando te dijeron. Sacatela. Sacate las pulgas de adentro. Divertite acá. Divertite acá. Hoy existe solamente este lugar. Y junto al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Nuestro equipo llegamos para hacer también. Querido público presente. Acompáñenme con esta canción. Ayudemos a los adultos a terminar de desconectar todo esto. Ustedes adultos se pueden acantar. ¿Escucharon? Querido público. Así dice. ¡Que empiece! ¡Que empiece! ¡Vámonos grandes! Acá, lo decimos, decimos. Bien, bien. Salta a la decimos, decimos. Bien, bien. ¡Está buenísimo! ¡Verdad, así! ¡Escuchando la música! Acompañenme a la de las palmas a la mirada. ¡Todo! ¡Soltando! ¡Nargando! Si tenéis el fin de agua, ¡Los que volvieron para arriba! ¡Aquí para atrás! ¡Aquí para atrás de Chile! ¡Los que graban acá! ¡Hacen para arriba! ¡No me vienes en la cara aquí! ¡Hacen para arriba! ¡Hacen para abajo! ¡Hacen para arriba! ¡Vamos a llamar bienvenida a nuestro músico! ¡No hay que hacer palmas para recibir! ¡Embidinos Juliánes! ¡El Música de la Cinturión! ¡Y Sancho Fonista de Barón de Atalá en 2017! ¡Con palmas de recibirnos! ¡Embidinos Juliánes! ¡Escuchando la Cinturión! ¡Vamos! 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 Sáquenme acá adentro ¡Ale, doy! ¡Wiii! ¡Ale, vuelo para allá! ¡Wiii! ¡Ale, vuelo para allá! ¡Wiii! ¡No, qué pasó! ¡No, qué pasó! ¡Se fue en todo! ¡Ale, vuelo para allá! Una vincita y el zapallo mirando. ¡Me va a dejar el resto de la sienta! ¡Uy! ¡Me estoy en este lado! ¡Lo qué pasa es que no se escuche la palma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva el plan! ¡Ale, vuelo para allá! ¡Ale, vuelo para allá! ¡Wooopaa! ¡Cosrelo! ¡Que tiene la huequita! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está marido? Que tal bonito, querido Público. Que tal, que yo, para qué cuento la música. Cortame la música, zapalla. ¡La gatón! ¡Alguien de El Niño! ¡Alguien que te cuente la música! Cortame la guita, gracias. ¡Uy, ahora sí! Gracias señor músico Querido público, buenas tardes Mi nombre es González Gracias señor músico Gracias, ahora sí Señora, como le va a dar Gracias 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 Señor músico ¿Cómo dice? ¿Cómo que querés? A mí respóndame ¿Qué quiere? ¿Cuánta vez sale? A ver, decí ¿Qué querés? Y ahora ¿Qué quiere? ¿What? ¿Sabés hablar con ese instrumento? ¿Qué dijo ahí, chicos? ¿Qué sí? ¿Tú querés también lo entiendes? Dice gracias Muchas gracias Muchas gracias, chicos Muchas gracias, familia Muchas gracias Ya dijiste, señor músico Señor Vamos, señor Vamos La onda, onda Que baila la conga Esta no me deja Vamos hasta el rancho En la casa de niños La onda, onda Me gusta la conga Vamos Abonde la conga y el pan rojo Vamos La onda Venga ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Con qué? Chicos, explotó el músico No explotó nadie Amigo, escucho tu voz Sí, estoy acá ¿Qué es lo tanto espíritu? ¿Qué espíritu? Estoy acá Ay, mamá Ay, mamá Eso faltaba ¿Qué faltaba? Si no faltaba, no existe Te la sé Te estaba haciendo un chiquito ¿Qué pasó? Soy un músico ¿Qué? Dígame Que ya empezó la función ¿Cómo empezó la función? La música La fui para yo La música No está mal Se fue Piú Ella padeció Y yo que sabía Si todavía el público No había aplaudido Es verdad Porque lo pasó Con la noche Muchísima Gracias Te quiero un aplauso Gracias Maravilloso Gracias Mirá que viva Con la televisión Muy bien Y ahora Con la televisión Con la televisión Un chico se emociona No le pasa Pues así Disculpame ¿Estás llorando O vas a poner un huevito? ¿Vas a poner un huevito? Es que no vio lo lindo Que me aplaudieron Los chicos Y los gracias Y mi papi Me llevó al corazón Y me emocioné Ay, chicos ¿Qué? ¿Saben qué? ¿Qué? Ya se me pasó Bueno Pero Gonzalito No se me estaba llorando Miren Lo lindo Que me aplaudieron Los chicos Y no les hicieron Un aplauso Ya, no Esperen Pues está bien Mirá Es aplauso Claro Es sincero Muy hermoso Es el plauso Vale Vale, vale Un segundo Quiero explicar Una cosa Para dos cosas Primero La primera es Si estás en el público Y estás hablando Con uno que está al lado tuyo Con una que está al lado tuyo Te juro que no es el momento No es el momento Te lo juro O sea, te lo prometo Que no es el momento Cuando termine la función Ahí te charlas todo Mientras Sacá el murmullo Que estamos acá adentro Le vota contra todo el lado Vale No, pero ¿sabes qué? Lo importante Que a mí me aplaudieron Y usted no me aplaudió Es que yo te aplaudo Y no sirve ¿Por qué no sirve? Porque no suena ¿Por qué no suena? Porque mis manos No son de carne y hueso Como las del público Y las tuyas ¿Y de qué son sus manos? Son dos esponjitas ¿Y qué tiene? Aplódame igual Es que no suena A ver Chicos, muestrenle Como es un aplauso Por favor Chicos, muestrenle Por favor Eso es un gran aplauso Es una florida 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 Pero soy una florida Chicos Mirá, voy a invitar Sí Gracias, chicos Me sirve de ejemplo Sí Voy a invitar A un señor Que está por ahí Al fondo Mirá A ver Estamos aplaudiendo Así A ver si me sale A ver A ver ¡Same, sal! Y si querés que te apla ¿Por qué no me pusiste el codo? ¿Y si yo le puse un codo en el taller? ¿Cómo? En este brazo no está ¿Cómo que no? Mirá cuando acerco la mano a la cara Con más al brazo Mirá Es una maquita ¿Por qué de tela, Gonzalito? ¿Usted? ¿Vos te aseguro que acá hay un codo? Sí Mirá, está más derecho que la autopista ¿Dónde está el codo acá? Gonzalita Ahora lo voy a mantener ¿Qué te pasa? Chicos ¿Qué le pasa? Me voy a mostrar Dónde Gonzalito tiene el codo Ahí va, eh A ver ¿Qué te pasa? Me está por transformar en algo ¡En un súper seguidín! Acá está el codo Me pegaste en la cara con el dedo ¿A dónde dice que está? Acá está el codo ¿Qué actor? Ahí voy a fijar Fíjese, por favor No estoy súper fijado ¿Qué fijaron? Qué bien que te cortaste la uña Acá está ¿A dónde dice que está? Acá está Acá está No es… No, no, no… Aca no, no, no , oh No parás que me mareo No es En este brazo no hay ningún codo ¿Y sabés por qué me di cuenta? ¿Por qué? Mirá cómo me hace cuando saluda el público Mirá A ver Se llama el saludo del brazo de Fideo Está buenísimo El Fideo de Madiga Solamente lo pones a los titeles, a los humanos no le sale Sí que lo sale A vos te sale A mí me sale y a todos los chicos y grandes también El saludo del brazo de Fideo Muy bien, Corina, muy bien allá El camarógrafo, el director de cultura La abuela despacito que estamos jugando Lo que viste es que las abuelas tipo se reultran mil copas Cualquier cosa Me decís que tranqui, tranqui Pero si les salió ese saludo Imagínense si ahora cuando se cruzan por el pueblo Se saludan así por la calle Se imagina la gente que no vino Que los vecinos que no estuvieron Todos mirándonos así, mirá En el supermercado La chica del super Para, para Si les salió ese saludo Entonces también te va a salir Máxima concentración Dame un segundito Para que me traguen todos los pelos Ahí está Máxima concentración Esta prueba se llama El brazo enroscado Y vamos a intentar El brazo enroscado Los chicos La abuelita no juega Si, que está con una panita cerrada Esta cortada Acá abuelita ya estamos A ver el brazo enroscado Con el silbidito Todos juntos Vamos ¿Y qué pasó? No, no salió El saquito No pasa nada Les voy a contar el secreto de esta prueba A ver ¿Saben cuál es el secreto de esta prueba? Si, ¿Cuál? Lo más importante No es que salga O que no salga Lo más importante Es que te parece imposible Y lo intentaste igual Y eso tiene muchísimo valor Por eso le damos Un fuerte aplauso y innovación A los y los intentadores Acá donde va Muy bien Felicitaciones Buenas, bien, bien Bien ahí Chicos Escucharon lo que dijo Montserito Que es muy importante Si algo no me sale En la escuela En el jardín No importa Lo vuelvo a intentar Los numeritos Las letras Le pregunto a la señora Le pregunto a mi familia Porque estamos aprendiendo Y cada uno Aprende a su tiempo ¿Sí o no, señor? Tengo razón lo que digo ¿Es así? ¿Cómo aprendí yo? Chicos, miren ¿Qué? Aprendí a tocar este instrumento musical Con mucho Mucho Tiempo de estudio ¿Saben cómo se llama este instrumento? ¡Saxofón! Muy bien, amiguita Se llama Saxofón ¿Cómo se llama? ¡Saxofón! ¡Paren todo! ¡Paren todo! ¡Paren! ¿Qué pasó? No me digas que se llama Saxofón Sí, se llama Saxofón No, yo toda la vida ¿Qué? Pensando que se llamaba Saltichón ¡Nadie me avisó! ¡Zapallo! ¿Por qué no me dijiste nada, Zapallo? Pero, Maldisarito Chicos, escuchen No digan nada No digan nada ¿Qué les parece Si cuando viene Gonzalito Le hacemos una varonita? Cuando él se asome Yo voy a tocar una canción Y cuando se descuide Lo asusto ¿Quién quiere que lo asuste? ¡Sí! Pero no digan nada Miren Señor músico ¿Qué? Se escucha todo lo que estás diciendo Porque están prendidos los parrantes Sí Porque aparte te contestaron todos los chicos ¡Eh! Y yo estoy acá al lado tuyo Mirá que cerca que estoy Mirá Mirá como voy mismo en un segundo Mirá, mirá, mirá No esperabas tanta velocidad Lo voy a hacer Pero voy a aparecer por acá Mirá, mirá Y ahora prepárense No petaneeen Porque no me vas a ver Ir y venir Mirá Presta atención A la velocidad de la luz Ahí voy ¿Viste? Ni lo captó el camarón Apenas me despeiné Y ahora prepárense Porque esta me la enseñó Goku Tengo que cargar la energía Y me voy a teletransportar También ¡Muyi! ¡Funii! ¡Muyi! 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 Carga la energía como cuando te cortan el churraco en la carnicería ¡Muyi! 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 Así es Bueno, nosotros también nos divertimos, ¿ok? Vale, ahí voy, ahí voy ¡Muyi! 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 No me sale Es que no le va Ustedes si le sale chupón Sí, a ver el ojo derecho El ojo izquierdo Ah, ¿lo le sale? Claro A ver, pará que voy yo Voy con este Sí, bájalo ¿Cómo funciona? Bajá ojito No le va Bajá ojito Es que no le va ¡Uno! ¡Muyi! 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 Sigan ustedes A ver, amigos y amigas Se viene una adivinanza musical A ver, ¿quién conoce esta canción? Es muy conocida Es un dibujito animado Lo grande es Cuando lo escuchan A muchos le va a dar nostalgia Ah, va, ahí va Yo sé cuál es ¿Cuál es? La de los Pindulfo ¿Qué es Pindulfo? ¿Cómo es, chicos? ¿Cuál es? ¡Claro! La pantera Pantera rosa Palma, palma Palma ¡Buena! Me encanta cuando tome esta canción Porque es la pantera rosa La pantera rosa Chicos, paren un segundo Se trabó Chaco, ¿estás bien? Le explotan los cachetes En tres Dos Uno Echau tu cachete Ahora sí Ahora sí Ahora sí, miren ¿Qué puchó? Quedó todo despeinado, chico Chaco, me dejaste el pelito La vez que hoy Antes de venir Me bañé A la que me iba a comer el pelito Nooo Discúlpame, eh Pero me lo lavé Con el shampoo del tío Nacho ¿Cómo viste? Es que me rimaba con Ranzo Muy bien Y me lavé el pelo Y me bañé Sí Sí Porque chicos Bañarse Es posar de buena sala Ah, muy bien A ver, levante hermano ¿Quién se baña todos los días? Yo Muy bien Y los grandes ¿Por qué nadie levanta la mano? Bueno, dejen No le levante ahora, eh No hay necesidad de mentir Dejen las pegaditas ¿Sí, pegaditas? La ovejita Pero bueno ¿Usted se baña, Rosalito? Más vale que me baño Pero ustedes, queridos niños adultos Sí Aprovechen y disfruten Que se pueden bañar una ducha Con agua calentita O lo que sea Porque a mí A mí no me baño en una ducha Esperen ¿Y dónde no bañan? En el lavarropa Sí, ustedes se ríen Pero si mirás por la ventanita del lavarropa Yo estoy adentro haciendo así Todo reboleado Con unos calzones sucios Que me dijeron ¡Lavarropa! Que no me toque Que si abri la puerta del lavarropa Se va volando de la paloma ¡Aguan arriba! ¡Ay! ¡Eso es la helada! ¡Cuando me pasan por aquí! Cuando me pasan por aquí Cuando me pasan por aquí Cuando me pasan por aquí Bueno, no, 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 no Vamos aquí ¡Echozante! ¡Chicos! Cuando me pasan por la secarropa Quedo haciendo así ¡¿Cómo?! Y salgo todo mareado Pero estoy bañadito Porque estar bañadito Es gozar de buena salud La verdad que me encantó El juego de la adivinanza Con la... Con la pantera rosa Pero es momento De que me den una mano Porque está por llegar a mí ¿Qué hace señor músico? No me interrumpa Querido público Amigos, amigas Es momento de que verdaderamente Me den una mano Me está por llegar mi amigo ¡Qué chico! ¡Ahhh! ¡Nada! ¡Muyo! ¡Para! ¡Señor! ¡Me empujo, señor! ¡Me empujo, señor! ¡Me empujo! ¡Señor! 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 ¡Me empujo, señor! ¡Me empujo! ¡Me empujo, señor! Me estoy mostrando las familias 10 segundos de un recreo ¡Señor, señor! ¡Señor! Creo que es un buen momento Para aplaudir a él ¡Señor! 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 Bueno, amigos, amigas como les decía cuando llegue mi amigo el Cochimano es muy importante que me avisen porque ¿y ahora qué pasa? ¡Ay! Me metí el dedo del ojo Menos mal que son de porcelana ¿Qué quiere señor músico? Cállate acá, chicos ¡Ahora sí me desmayo! ¡Ahora sí me desmayo! ¡Ay sí me desmayo! ¿Qué hay que pasa? ¡Ya llega el mes de mayo! ¿Perdá que me desmayo? ¿Me voy? ¡Me desmayo en ranchos, en 3, 2, 1! ¡Ahí te voy San Pedro! ¿Qué pasa? ¿Perdá? ¿Se vaya a programar? Sí, le puse un temporizador como la selfie. Alá, no puedo hablar del teléfono. ¡Qué exageración! ¡Que venga mi abuelita! ¡A la abuelita quién es llamada! ¡Que venga mi mamita! ¡La mamita! ¡Mi tía Coca! ¡La tía Coca! ¡Mi tío Pancho! ¡El tío Pancho! ¡Mi prima Paqui! ¡Co! ¡Se llaman Coca, Pancho y Panchi! ¿Sabes la familia de la comida chatarra? Janta mi primo el Chori, pero está de viaje con la Patagonia y el Mochileto. ¡El Gonzalito! ¡Un chorizado Mochilero! ¡Toma solo en la ruta con Chiquichurri! ¡Pare, pare! No decís que escuchen, escuchen. Amigos, amigas, necesitamos que me ayuden. Necesitamos hacer un plan y planificarlo entre todos. Necesito que me ayuden. Cuando llegue mi amigo el Cochimano, escuchen, ¿eh? Porque cuando llegue me tienen que ayudar. Él siempre que llega me quiere asustar. Y ustedes me van a avisar. Si lo llegas a ver, me tienes que decir ¡Ahí está! Y yo enseguida me de vuelta. Vamos a practicarlo una vez. Hagamos un ensayo. Yo les pregunto. ¿Qué me dicen cuando venga el Cochimano? Y ustedes van a responder. ¡Ahí está! Los grandes también participan. Vamos todos. ¿Qué me dicen cuando venga el Cochimano? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bastante bien les salió. Vamos los mandos y todos. ¿Qué me dicen cuando venga el Cochimano? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Aca soy! ¡Ah! 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 Venís para acá después. Bueno, voy, voy. ¡Porque me encanta como se están divirtiendo estos chicos. ¡Oye! ¡Oye! ¡Chavón! ¡Qué bueno que llegaste! que estábamos esperando que puse a los chicos ¡Vuelve Cochimano! ¡Voy amigos y familias de ranchos! ¡Wee! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Te estaba diciendo los chicos! ¡Vuelve Cochimano! Ahora van a ver cuando vuelve ¡Vuelve! ¡Cuántas risas! ¡Wee! ¡Pará! ¡Pará un segundo! ¿Qué pasó? Pero yo te estaba buscando por todos lados Eres mi amigo de Cochimano Le damos un fuerte aplauso y la bienvenida a ese momento ¡Hola! Me tocó con un chino con un chino ¡Cochimano! ¡Soy el Cochimano! Me dicen el Cochimano porque soy mitad cochino y mitad humano No sé que estaban pesados los tiquiliteros Pero le hicieron así ¡Oye! ¿Estás bien Cochimano? ¡Sí! ¡Qué bueno que llegaste! Vine, no vine solo ¿Con quién viniste? Vine con mi mascotita ¡Yo! ¿Eh? ¿A dónde estás? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, me sienta! ¡Ahí ven a ver chicos! ¡Adivinan qué mascotita es! ¡A ver si se viene! ¡A ver si se viene! ¡A ver si se viene! ¡Mira, mira! ¡Miren querido! ¡Es un perrito! ¡Mira querido perrito! ¡Pará! ¡Pará! se rebe la mano que lo maneja, para que yo te toco cada vez Chicas, este perrito no es un perro común es el único perrito del mundo que sabe decir su nombre Ah, sí, ya sé. Se llama Wauwau Vos le preguntame cómo se llama y el ladrano te contesta Wauwau, obviamente No, no se llama Wauwau ¿Y cómo se llama? Preguntame ¿Usted está quedando dormido? Es el cochimano Así hacen los cochitos Hola perrito ¿Se le escapó por ti? ¡Pero puede ser silenciador! Pregúntale, pregúntale ¿Pero para la mentira porque se está quedando acá? Mirá cómo cambió la cara a la... Mirá cómo cambió la cara a la berenjena Mirá la cara a la berenjena Mirá la cara a la berenjena Oiga Mirá chicos, le voy a preguntar cómo se llama Sí Hola perrito bonito Qué dulce Qué chiquitito ¿Cómo te llamó? Roberto ¿La voz que tiene? Soy Roberto de Rancho ¿Soy de acá del pueblo? Sí, soy de acá y vendo choripanes en frente de la plaza ¿Qué edad es lo de esto? ¿Lo puedo acariciar? Me acariciar, me acariciar Hola perrito chiquitito ¿Vos sí? ¿Vos sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco No se me sacó nada No te saca ningún dedo así Mi perro mirá, miren lo contento que todo venía a rancho Miren, miren cómo mueve la cora No sé nada Miren, sí, miren Llamó a un veterinario Este perro tiene un ataque Acariciaron, chavón, acariciaron Bueno, portate bien Robertito Sí ¿Viste? Yo soy amigo de los niños y de la mascota y de tu nube y dueña de tu chimanito ¡Te quiero mucho! ¡Ay, re cutie! ¡Manito! ¿Qué pasa el perro para mí? ¡Sácame el perro para mí! ¿Qué te pasa? ¡Sácame el perro para mí! ¿Qué te pasa, Rosalto? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? Estaba posido por Horacio Guarení ¡Qué! Los chicos no saben quién es Horacio Espere para grande, chiquito Escuchame ¿Qué? ¿Viste qué lindo público que hay? Me encanta, ¿sabes qué? Saquemos una selfie con el público ¡Andamos a la cámara! ¡Andamos a la voz! ¡Andamos! ¡Andamos! ¡Para, para! No nos vamos a pelear, ¿qué aprendemos en la escuela? Que todo se soluciona conversando o podemos hacer un jueguito para desempatar ¿Qué juegos podemos hacer, chicos? ¡Papel! 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 ¡Tijera! ¡Papel! 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 Es una bruja Garen, mirá si va a venir una bruja acá de escuela, chicos, en serio, díganme la verdad. ¿Qué pasó? ¿Me estás diciendo la verdad entonces? ¿No lo puedo creer? Ah, ya sé quién es. Es la bruja Garen, ella siempre quiere arruinar nuestros hermosos momentos, pero no se la vamos a permitir. La vamos a buscar y juntos vamos a hacer un trabajo en equipo. Vamos a buscar y a convencerla de que no arruine nuestro momento feliz. Ahí voy, camina, ahí va. Y así Gonzalito caminó y caminó por el bosque y la manífala bruja Garen le hizo una trampa en el camino. Mirá, una trampa. Voy a hacer una trampa en el camino. Nadie, sí, sí, y nadie le avisa que acá hay una trampa. ¿Me escucharon? Un pozo gigante, dejé el pozo acá, lo voy a tapar con ramas y hojas. Y nadie le avisa que hay una trampa. Y así Gonzalito fue a parar directamente a la trampa de la bruja. Mirá que el bosque era grande, ¿no? Pero él fue a caminar justo para él. Uy, chicos, Jasmín, ¿a dónde estás, amiga? ¿A dónde te... ¿Qué pasa, chicos? Acá hay ramas y hojas, me hago. No hay un pozo. Tranquila, que no. ¡No! Qué golpe que me di. Y me parece que en el camino se me escapó un petú. ¿Cómo voy a hacer para salir de este pozo? Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¿El chapurín colorado? ¡No! ¿Superman? ¡No! ¿Parma? ¡Tampoco! Entonces, ¿quién será el héroe de esta tarde? ¡El perro Roberto que vende cholipanes en frente de la plaza! ¡Roberto, sos vos ayudando a salir del pozo! ¡Tiene acá adentro! ¡No! Yo te voy a ayudar con mi superpoder. ¿Y cuál es tu superpoder? ¡El poder del chimichurri! ¿Y cómo vas a hacer? No, te voy a dar mucho aliento. Chicos, familias, vamos a saludar a ayudar a Gonzalito a salir del pozo. Vamos a darle aliento de esta manera. Gonzalito, 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 Gonzalito. ¡Vamos, chicos! ¡Ven, amigos! ¡Vamos, espérate! ¡A ver, voy, saliendo! ¡Siguiendo! ¡Salí! ¡Gracias, Roberto! ¡Roberto! ¿Qué pasó? ¡Para ver! ¡Roberto, estás bien! ¡A ver, Roberto! ¡Hola! ¿Estás bien, Roberto? ¡Sí! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias por ayudarme a salir! ¡Vamos a buscar a la bruja! ¡Vamos! Y así, Gonzalito, con la ayuda de los niños, haciendo un trabajo en equipo y entre todos, convenciendo a la bruja Mirka, llegó el momento del final del presteo. Mucho atención, ahí va, ¿eh? Imaginémonos que acá hay una puerta. Escucha cómo suena. ¡Tum, tu, 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 tu! ¡Tum, tu! No responde nadie. Pará que toque el timbre. ¡Milton! ¡Milton! ¿A quién no te llama Milton? ¿Quién es? Soy yo, Bruja Mirka. Ya sé qué te decía adentro. No, ¿qué es, Bruja? Acá afuera. ¿Afuera de dónde? Acá te escucho, pero no te veo. Yo también te escucho. Te escucho más cerca. Yo también más cerca. ¿Y cuándo qué? Chicos, no me digan que... Chicos, no me digan que... Chicos, me estoy diciendo que no me digan... ¿Por qué no me dijeron? Chicos, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Te sentís bien? Ah, sí, estaba revolviendo los pelos. ¿Usted la bruja Mirka? Sí. Bueno, los chicos me ayudaron a salir del coso. Vinimos hasta acá. Y vinimos a buscarlo porque se llevó mi amiga hasta mí. Sí, ella quería evitar que mi malébulo plan... ¿Cuál es tu malébulo plan? En la que nada sería feliz a los chicos y a la familia. No, 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 no. Estamos disfrutando. Vinimos junto al Instituto Cultural. Estamos acá. Seguimos a Mirka. Nos trajeron para hacer divertir a la gente. No vengo de mala onda. No me interesa. Acá se están divirtiendo entre amigos y en familia. ¿Y yo? ¿Usted qué? Yo no tengo ni amigos ni familia. Chicos, con razón está tan triste. Con razón está enojada. No tiene ni familia, ni amigos, ni nada. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? ¿Le puedo decir que somos sus amigos? Le invitamos a jugar con nosotros un buen rato. Que divertirnos. Esperá, ¿qué le digo? Esperá, esperá. Oiga, señora Mirka. ¿Qué? ¿Qué pasa? Dese vuelta que le quiero decir algo recopado. ¿Qué? ¿Qué? Estoy reofendida. Pero si no le hicimos nada. Es que me ofendo por nada. Date vuelta. Siempre hay alguna mamá en el grupo de WhatsApp. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lo metí mientras que los pies gritaban. No dije nada. Escuchanme. Señora Mirka, queremos ser sus amigos. ¿No, chicos? Sí. Y ahora en adelante nunca más estará sola. Vamos a jugar un montón. ¿Me están mintiendo? ¿O me dicen la verdad? ¿Vamos a ser amigos? Sí. Se lo prometemos. Voy a preparar una chocolatada. Voy a hacer galletitas. Las voy a invitar a mi casa. Vamos a jugar a la Play. Vamos a jugar a Free Fire. ¿A qué dice? Era re canchero. Tenía Free Fire. No la puedo creer. Bueno, amigos, amigas. Lo logramos. Hicimos una amiga nueva. Logramos. 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 Ahora buscaré el Cochimano. Cochimano. ¡Gonzalito! ¿Dónde estás? Vení a buscarme. Que estoy en la jaulita. Que no tiene candado. Y si no tenía candado. ¿Por qué no te capaste antes? Porque hay Wi-Fi gratis. Oiga. Acá estoy. ¡Ay, Gonzalito! ¿Qué hacés? ¿Qué pasó? Te encontramos, Cochimano. ¿Qué pasó con la gurí? Ya sabés, todo buenísimo. Los chicos me ayudaron por todo el camino. Los grandes también. Entre todas las conversimos. A la bruja mía. Le quedó arriba nuestros momentos felices. Adiviná cómo lo hicimos. Ya sé, no me digas nada. ¿Cómo? Lo solucionaron todo. Conversando. Por supuesto. ¿Por qué? Chicos, chicas. Todo se soluciona. Conversando. ¿Cómo se soluciona todo? Conversando. Con mis células. ¿Qué buena hora, Cochimano? ¿Qué? ¿San Miguel? Hicimos este trabajo juntos. ¿Las chicas de la Casa del Niño? Sí. ¿San Miguel? ¿Qué hue... ¿Las chicas? ¿Ey? ¿Los quiero mucho? ¿Ey? ¿Qué? Te fuiste para afuera. ¿Qué fue la existencia? ¿Qué es la casa del niño? ¿Qué casa del niño? ¿Te saliste del teatro de títeres? ¿Abrían los ojos? ¿Se vieron todos? ¿Se vio? Disimulado. ¿Verdad? ¿No saben la carita de los chicos? ¿Qué tienen? ¿Mira a los adultos? ¿Qué pasó? ¿Mira cómo nos miran los adultos? ¿Cómo nos miran? ¿Nos miran directamente a los ojos? ¿Y qué tienen? ¿Y creen que los estamos mirando? ¿Escuchaste cómo es el niño? Eso sí. Es un niño que viene explotando. ¡Gonsalito, viva la amistad! ¡Viva la amistad, Cochimano! ¡Viva la amistad! ¡Vamos! ¡Viva la amistad! ¡Gracias, chicos! ¡Viva! ¡La familia! ¡Viva la amistad! ¡Viva la amistad! ¡Viva la amistad! Y bueno, después, el aplauso para recibir... ...por darme de acuerdo que nos salgan a... ...los tiziriferos. ¡Aplauso para mirar lo de los tiziriferos! ¡Y bueno, el aplauso para mirar lo de los tiziriferos! ¡Sí, gracias! ¡Vamos! 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 ¡Qué lindo, bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Qué bien! ¡Por favor! ¡Qué lindo es escucharlos reírse cuando Gonzalito les dice que los están mirando! ¡Porque, chicos, amigos, amigas, ¿los pasaron bien? ¡Sí! ¡Sí! ¿Los grandes los pasaron bien? ¡Sí! Les queríamos decir eso, porque el show nosotros lo empezamos para que los chicos lo disfruten. ¿No saben lo lindo y especial que es para nosotros? Que ustedes, los más grandes, escuchanme esto un segundito y les quiero hablar con los grandes. Es un minutito. Que ustedes, los grandes, puedan disfrutar de este arte, que son los títeres. Que los puedan ver vivos. Es muy importante, porque sabemos que vamos directamente a tu niño interior. Y eso, esa sonrisa que te dibujamos, esa ilusión que viviste por un rato, aunque sea esa sonrisa hermosa, manténela. Cuando te pinta el bajón, cuando te agarra una cosa así medio extraña, acordate de que lo miraste a los ojos. Acordate de esa ilusión que viviste y ese niño interior sonriendo, que para nosotros es lo más importante. Pero antes de todo, ustedes han sido un público excepcional. El aplauso fue formidable para los niños y niñas que han sido. Se portaron 10 puntos de un teatro.